Desde el primer momento en que pisó nuestro escenario, demostró la pasión que ha adquirido por la música en cada país en el que ha vivido. Interpretando P.Y.T. del Raider Pop Michael Jackson, Francer Pazos. 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 I'll take you there, oh, I want to love you Pretty young thing, you need to love me Take the love and care, and I'll take you there Oh, 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 oh Wow, gracias Wow ¡Francer! ¡Qué presentación! ¡Qué voz en la noche de la gran final! Pedro, ¿qué te pareció? No, bueno, espectacular. La verdad es que cada vez se ven mejor. Si lo siguiéramos viendo otro domingo y otro domingo, seguramente siempre lo superarán. Muchas felicidades. Gracias. ¿Natalia? No, mi amor, Francer, de verdad que si hay alguien que se merecía estar aquí en esta final, eres tú, corazón. Tienes una voz hermosa. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Tienes una voz bellísima. Y esta canción, aparte, esta canción te ha quedado de rechupete, corazón. Precioso, precioso. Felicidades. ¡Yanqui! ¡Ay! Francer Paso. Francer Paso es una máquina de talento. Gracias. Creo que cantando los dos idiomas, inglés, español, todo tipo de género, las voces de los grandes artistas las ha sabido honrar aquí con Michael Jackson nuevamente. Estás entre los grandes, hermanito. Espero que tú tengas una carrera tan grande como todas esas canciones que han cantado porque te lo mereces y te mereces ganar La Voz Kids. Muchísimas gracias. Así sea. ¿Verdad que sí? A ver, Francer, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de llegar a la gran final de La Voz Kids? Bueno, primeramente quiero mencionar que ha habido mucha práctica y que siempre mi coach me ha inculcado que desde el corazón tú puedes poner ahí para que todo te salga bien en lo que estás haciendo. Y así fue. Y así fue. Y mira, Martín. Pues ya sabes, felicidades, Francer. Gracias. Gracias. Gracias.